La única forma de que un proyecto como este funcione es que tú dediques tu vida a esto. La apuesta de UpToDown es garantizar un canal libre, abierto, sin censura y que además opina sobre el contenido frente al control que hacen grandes compañías del software. Ahora más que nunca es más necesario un actor independiente y transversal que distribuya esas aplicaciones y eso en sí mismo es un valor añadido porque nosotros no tenemos ningún impedimento ni ningún conflicto de interés a la hora de decirte qué aplicaciones puedes utilizar o hacerte ver qué aplicación se adapta más a ti. Tenemos análisis profesionales de cada aplicación, las probamos y asesoramos al usuario. Eso es algo que no puede hacer una compañía tan grande como Microsoft, por ejemplo, porque claro, tiene un conflicto ahí. Entonces, básicamente esto es lo que nos diferencia tanto de los grandes distribuidores como de otros portales. Hace un par de años ahora hemos empezado a traducir nuestra plataforma y a hacer portales locales. Empezamos con Europa, con Italia, con Francia, con Alemania, luego nos fuimos a América, hicimos Brasil, añadimos en Asia, Japón, China, después estuvo Rusia que funcionó también muy bien. Y hemos hecho portales locales que los gestiona gente nativa en ese país y ese ha sido el primer paso para darle otra dimensión a la empresa. Ahora lo que toca es escalar la estructura. Nosotros necesitamos un apoyo estratégico y económico como para que la empresa tenga una estructura ya internacional. La forma más evidente es que necesitaremos, que es el plan para el 2014 que tenemos en Up to Down, abrir y tener, constituir una sociedad afuera, probablemente en San Francisco, con la que articular todo este mecanismo. Nuestra estrategia a nivel internacional es muy low cost. Es intentar salir fuera manteniendo una estructura mínima y a buen coste. Con lo cual ya te digo que la idea no es decir, bueno, vamos a irnos a Silicon Valley a hacer allí, a mover nuestra empresa, sino desde aquí hagamos valer lo que podemos aprovechar en Silicon Valley para crecer aquí.